Muy buenas chicos, si queréis saber cómo hacer las pruebas del Duende Verde a Infiltad 8 con la mayoría de los pactos en este vídeo del servidor de pruebas pues no esperad en segundo porque... empezamos Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo si os he puesto apreciado y no lo veis, da a la autosuscripción que va a aparecer por aquí, por la esquinita y a la campanita en notificaciones para que os hagáis según cada nuevo vídeo, entonces me traeros las últimas novedades y si, ya nos dejan, por eso el vídeo llega hoy tan tarde ya estamos fuera de la hora de embargo que teníamos con los chicos de Scoply nos deja poder este metraje, metraje obviamente del servidor de pruebas el evento aún no ha empezado, quedan todavía un poquito más de 24 horas cuando está saliendo este vídeo y bueno, como veis, no está del todo bien hay títulos que están reguleros de hecho hay algunos pactos que no se ven los nombres cosas que suelen pasar en el servidor de pruebas pero bueno, como digo, voy a ir con máxima dificultad y con 100 pactos, vale, voy a quitar simplemente los dos de la vida porque siempre hacen que sea un poco más peligroso y listo, y vamos a probarlo en principio vamos a hacerlo con esa dificultad ¿por qué? pues porque básicamente el plantel que me han dejado está así nivel 95, ISO 8 nivel 4 si les arrojas todo el plantel, no puedo utilizar mis personajes con lo cual están así todos y categoría 17, vale, sería que yo tengo algunos a 18 pero ahorita no tengo a todos, así te arrojas con lo cual, bueno, como no puedo utilizar mi plantel vamos a utilizar este para hacer cada uno de los nodos y os iré diciendo un poquito los personajes que estoy utilizando pues en cada uno, en cada uno de ellos entonces, bueno, como yo sé si hay pruebas hay cosas que pueden cambiar, hay cosas que están buggeadas con lo cual, tenerlo muy en cuenta porque puede que esto no sea final obviamente, posteriormente traeré un vídeo con con este, estos pactos, digamos este, estas pruebas del goblin a dificultar 7 con renacimiento, vale lo haré con mi cueva secundaria pero hasta que no esté el evento en activo no puedo traeroslo, vale el tema de los pactos lo haremos en otro futuro vídeo pero vamos a intentar hacerlo con todos los que hay salvo los dos de vida, vale vamos a hacerlo así y a ver que tal nos sale primer nodo el primer nodo, ya lo veis es el nodo de para ahorrar cooldowns por decirlo, no tiene restricciones de tipos podemos llevar quien queramos aquí vamos a traer a los que queremos que vayan cuando empieces un nodo con todas las habilidades cargadas por ejemplo, el caso de de running de running, por ejemplo queremos tener el control porque en el primer nodo que vamos a utilizarle que si no recuerdo mal es el nodo 6 es el siguiente, este tenemos dos speed on big time que bajan de primeras con lo cual necesitamos controlar los dos necesitamos tener todo el control posible y aquí solo podemos utilizar los nuevos vengadores con lo cual necesitamos dos controles vale, uno para cada spiderman entonces necesitamos que running tenga el estudio cargado y si no lo usamos en el primero no lo tendremos con lo cual aquí nos estamparíamos vale, además de eso hay más cosas que tenemos que tener pendientes vale en diferentes nodos me vais a ir utilizando al duende verde vale, sí que es verdad que sé que esta parte para dificultades altas puede no ser la más adecuada y os voy a explicar un poco el por qué lo voy a hacer lo más recomendable es que los que podáis este vídeo sobre todo es para por la dificultad de la que está es para los que intentan hacer dificultad 8 en adelante es un poco donde voy a enfocado y estos lo que tenéis que hacer una vez que sacáis o sea, hacéis una run rápida para sacar medio millón en el momento que sacáis medio millón os salís con eso desbloqueáis al duende verde lo subís y entonces volvéis a hacer el resto de cosas porque muchos de estos nos van a pedir tener el duende verde vale especialmente los nodos de ciudad villanos especialmente van a necesitar un duende verde para que tenga buena sinergia con Octopus con Misterio con el buitre y con la gata que es un poco el quinto miembro de ese equipo para estas pruebas del duende con lo cual os voy a enseñar eso obviamente tampoco creo que vaya a ser igual que la gameplay que estoy haciendo yo porque esta gameplay va a ser con un duende grande con un duende ya con 6 estrellas rojas y tal que no tiene ningún sentido que no vais a tener que vais a tener un sucio duende con 7 estrellas amarillas que no es normal pero si lo haces disfruta 8 quizá la diferencia no sea tan grande y espero que sea un personaje más nuevo aguante vale pero si verá que a lo mejor tienes que meter una categoría 17 para empezar vale entonces bueno disfruta 8 la disfrutaría es disfrutar los enemigos deben tener categoría yo que sé 16 más o menos a ver déjame un momento que mire 19 dice que nos sugieren para la 10 si haces la 8 te van a sugerir categoría 17 bueno al final es similar entonces bueno meterle una 17 a un goblin así de inicio no sé si se va a ser posible pero bueno os lo quería dejar por si acaso que lo supierais también lo puedo intentar hacer sin él pero creo que el duende verde va a ayudar bastante los nuevos de ciudad villanos vale con lo cual si tenéis la posibilidad de desbloquearlo creo que va a ser especialmente bueno muchos me vais a preguntar ¿qué hago si no tengo al duende verde? por eso es que te he dicho octopus misterio buitre la gata negra si toca añadir otro puedes meter un señor negativo un kingpin un electro ¿vale? algo así que te ayude un poco es que necesitas control y el duende aporta también eso entonces bueno vamos a iniciarlo ya y vamos a ver con qué lo hacemos en principio para este primer nodo da un poco igual lo que llevéis vale llevar lo más gordo que tengáis y yo me metería como digo a Ronin por tenerlo un poco cargado de cara a los siguientes nodos ¿vale? pero no hagáis mucho caso de lo que yo he utilizado aquí porque es un poco random venga vamos a probar un equipo parecido a este así llevamos resurrecciones por si acaso nos pasara un accidente tenemos también a Val para eso y tenemos un poco de curas con la ardilla y bueno el Razul para matar a todo y aquí está Ronin para recuperar energía en principio puede que mañana os traiga un vídeo diferente ¿vale? con otras cosas que meten en este primer nodo pero bueno es un poco lo que he pensado ahora para empezar no he pensado en otras que tengamos que llegar muy cargadas las habilidades creo que eso nos va a contar más en futuros nodos aquí en principio creo que no me haría falta a ver me estoy pensando en llevar Octopus también quizás para el tema de quitamos a Val y metemos a Octopus para que vaya un poco cargado el ulti quizás para poder ampliar con efecto negativo podría ser vamos a ir así venga bueno pues cuando os dije yo dificultad 10 porque tenía todas 7 estrellas rojas y tal bueno pues básicamente tanto dificultad 10 como dificultad 9 no empieza el primer nodo y Ronin ha sido volatilizado pero o sea volatilizado nukeado que ni siquiera puedo llegar a jugar con el vivo con lo cual voy a empezar la dificultad 8 es que si no veo imposible o al menos con un Ronin cargado o sea el daño es brutal al menos como digo en dificultad 9 y 10 no han podido ni sobrevivir es que no me dejan ni jugar con ellos con lo cual voy a intentar hacer la dificultad 8 y espero que os sirva la gameplay sinceramente obviamente creo que salvo en el caso de un de verde va a ser yo creo realista un poco a final categoría 17 es algo que tenemos más o menos todos los que juguemos algo así no sé si para todos los personajes pero vamos a intentarlo así no sé otro apunte hay que cambiar a Dormammu por Val fallo mío total estaba una gata negra enfrente nos roba las resurrecciones no tiene ningún sentido meter a Dormammu así que he llevado Val para el tema de resurrecciones ok pues comenzamos nos vamos a llevar las dos explosiones con cegueras nada que vamos a hacer ahí espero que la ardilla nos dispele y que no muera obviamente esa parte es importante cegueras para todos fijaros como estamos ahora y es dificultad 8 como digo dificultad 9 estaba yo totalmente nukeado o sea no quedaba nada de mi por eso te digo que es tan importante aquí el tema este a un redhult 8 tenemos todos porque lo hemos tenido que subir para Apocalipsis con lo cual esto es un poco dentro de lo normal no me gusta gastar muchos cooldowns aquí vamos a intentar mantenerlo un poco en lo normal por así decirlo vamos a golpear aquí yo creo de esta manera vale ahí quitamos unos cuantos minions vale apareció Rogue que deberíamos tener que controlarla de alguna manera el de Val estaría muy bien controles mentales vamos a ralentizar un poco a Rogue que nos lo resiste por supuesto la ardilla es volatilizada totalmente ahí hemos perdido parte de nuestras curas porque no quería gastar yo las de las curas de Octopus porque la vamos a necesitar para después igual que no hay que utilizar las habilidades de Ronin porque queríamos utilizarlo para después fíjate como nos han dejado de vida bruto en cuanto el daño yo creo que va a ser muy difícil esta prueba del Goblin bastante dura me está pareciendo me va a obligar a utilizar la de Octopus creo que te marcaras las que necesitamos y si recupera algo de energía con Val intentaré resucitar pero fijaos los controles mentales nos está haciendo polvo auténtico polvo así que vamos a pegar aquí más que nada por intentar evitarlo lo antes posible mientras matarlo ahí vamos a pegar ahí un poquito a María para recuperar algo de energía con Val vamos a poner otra marquita a la segunda María por ejemplo a ver si eliminamos unos minions otro negativo más tercero que tendremos que matar como no vamos a utilizar Red Hulk vamos a tirar yo creo aquí para matar a los Punisher nos los quitamos antes de que nos destrocen vale Octopus recupera toda la energía con lo cual tenemos todo preparado para la siguiente y podemos tirar ya esto yo creo no hay que dilatar la historia no vamos a usar el Red Hulk nada más con lo cual en principio no nos haría falta estamos totalmente curados en principio no nos haría falta esto pero lo voy a tirar igualmente simplemente porque igualmente a Val tampoco la vamos a usar para nada con lo cual ignoramos todos los diálogos para que no haya spoilers y ya está primer nodo hecho en principio no ha sido complicado pero tener cuidado de no acabar mal de vida podéis meter a un Quicksilver por ejemplo para el tema de las curas que a lo mejor os va mejor pero la ardilla yo creo que ha sido instrumental para el tema del dispel de las cegueras iniciales que si no nos dejarían parados un tiempo esa cura creo que ha curado bastante creo que ha estado bien en ese aspecto vale vamos con el segundo nodo que en principio este es el nodo que dificultad 8 nos va a pedir renacimiento no hemos visto otra cosa vamos a llevarlos vamos a ponerlos bien como a mi me gusta más llevarlos en incursiones bueno en principio como no me deja tocarlo pero si esto todavía el servidor de pruebas y funciona fíjate tú vamos a ponerlo así vale que me interesa que este este yo creo un poco mejor vamos a probarlo ok pues segundo nodo vamos a ello en principio mogollón de guacandianos que tenemos por acá nos bloquean al capitán américa se van a por USA pegan bastante duro fijaros lo que nos ha hecho un solo golpe como le ha bajado la vida aquí al USA se vea que le he puesto ya a lo mejor cerca del tanque sabiendo que esto podía pasar a lo mejor tenía puesto al winter soldier pero si os fijáis como están con todas las clases de guerra es que no llegamos ni a atacar todavía con lo cual más vale que tengáis fuertes a los renacimientos porque la tunda de leches que hemos recibido ahí pues no se ha quedado pequeña no podemos bloquear a las okoyes para el tema de las asistencias lo cual es un problema porque hacen dos asistencias a cada uno con lo cual vamos a bloquear aquí al que nos fastidiaba que obviamente nos lo ha resistido vamos a golpear aquí con Carter conseguimos un poco de daño curas no hay salvaguardia porque no estamos en incursiones nos protegemos y recibimos algo de energía me he tentado de reventar a Black Panther y lo voy a hacer más que nada porque si no lo hacemos puede que nos reviente con sus con sus efectos que si nos mata alguien la maquinaria no para nunca entonces nos mataría un montón y como veis un montón de asistencias de hecho hemos tenido suerte ahí que no nos han puesto hostigador y no me están dispeleando de la provocación pero pero si pegan bastante por lo cual aquí nos interesa matar a los que hacen daño lo antes posible después sería de Black Panther seguramente Nakia o Koyes y luego después seguramente ya bajará la siguiente oleada de momento estamos aguantando este equipo tiene curas es resistente pero no podemos cantar cantar victoria ¿vale? ves que se recuperan bastante bien pero bueno vamos a en este caso a bloquear voy a bloquear a Shuri para que no os haga subidas de defensa que creo que ya he hecho pero para que sobre todo no haga la cura vamos a matar al Black Panther y ahora ya tirarlo o no tirarlo creo que no lo voy a tirar de momento voy a esperar a que baje la siguiente oleada creo que ahora mismo bien de daño de hecho esa gente me han pegado bastante duro uff eso me ha dolido eso ha dolido bastante ya como han dejado el pobre Capi al cual obviamente no podemos utilizar ahora mismo habilidades suyas porque es que se estarían muertos vamos a tirar este ulti para curarle un poco hay un poco de dispel hay un poco de dispel aunque le han dejado las hemorragias ah dangerous bueno al final esta chica ha curado no me importa tanto porque ya ha muerto Koi ya ha muerto Nakia vamos a ir tranquilamente a recuperarlo algo de cooldowns vale ya lo siguiente bajar militares ahora si tiramos ya esto pese a que no tenían bajadas de defensa y nada así para poder sacarle más provecho a la habilidad pero creo que está bien tirada hemos quitado las provocaciones y tal y hemos hecho bastante daño ahora si puedo tirar esto con Capitán América recuperamos un poquito de energía ponemos inmunidades que siempre nos vienen bien golpeamos aquí para recuperar la de resurrección guardarosla siempre por si acaso salvo que necesitemos curas inminentes y aún le quede mucho al ulti de la Capitana Carter guardaros siempre la otra vale aquí harán provocación los los guardianes rojos los podríamos bloquear con esto al mismo tiempo que también colocamos creo que no no aturde fuera de incursiones estoy usando los dos ratos para aturde y para controlar y no me acuerdo que el USA pierde la mitad de efecto fuera de incursiones me estoy acostumbrado a usarlo así vamos a matar a Suri antes de que vuelva a dar energía y cosas y cure de esta manera los niños que curan son los USA tenemos el ulti para la siguiente vamos a pegar a este USA precisamente porque van a hacer provocaciones a un momento van a curar y van a hacer cosas vamos a meterle a los killmongers si puedo a uno de ellos por lo menos le he metido la bajada de ataque para que nos haga menos daño al otro no me ha dado tiempo sinceramente lastima a lo mejor le puedo matar vale perfecto si tenemos mucho daño con los atacantes si que se entra aquí por ejemplo las siete estrellas rojas con lo cual si habéis comprado las siete estrellas rojas para o seis para USA y para Winter Soldier y lo vais a anotar en este nodo creo que el equipo aguanta bien les falten muchas sus habilidades de incursiones pero creo que se manejan bien vale pues es importante que estén muertos los wakandianos porque ahora nos bajan más gente en principio no necesitamos curas con lo cual voy a tirar una simple básica contra Shuri se vea que el ulti de la capitana Marvel creo que nos puede nukear por desgracia se lo va a dispelear por lo cual voy a meter la bajada de ataque a Black Panther voy a intentar bloquearla para que no haga nada vale y así con esto quedaría un poco ignorable por así decirlo vamos a quitar gente que nos pueda dar problemas vamos a quitar un guardián rojo voy a guardar cuidarnos por si me hicieran falta para algo a ver vale y vamos a ir a por Black Panther tranquilamente de hecho ya tiro la bajada de ataque no creo que no sea un problema pero ah le ha curado pensé que me iba a dar tiempo a matarle a ver incursiones a ver las incursiones aplica aturdimiento si fuera no hace una mierda vale pues nada ahí llega el Black Panther ah mira no nos da tiempo a matarle antes de que haga este vale el golpe de capitana Marvel prácticamente no hace nada con lo cual no hay problema yo creo que vamos a tirar ya la auto básica y hemos terminado vale no hay que gastar muchos más cooldowns pues si vamos a utilizar este equipo en el nodo en el nodo 10 que es el último nodo porque en el siguiente nos obliga a usar nuevos vengadores pues que nos llegamos lo más cargado posible para cuando tengamos que utilizarse a lo mejor como equipo de quitar habilidades en el nodo 10 o como equipo de remate no sé como cual de los dos equipos aún lo voy a utilizar cuando llegue a ellos lo diré esta es como digo la primera vez que lo intento vale el segundo nodo sin mucho problema con renacimiento vale en disputa 8 sea con renacimiento muy muy tocho pero le hemos hecho bien tercero venga entramos ya en la parte top villanos de la ciudad nos va a pedir aquí hay que intentar que mueran los de la maraña antes de que baje Weaver vale los Noir y los 99 podemos ignorar un poco a los guerreros araña pero obviamente nos va a pasar factura cuantos más guerreros araña estén vivos cuando baje Ghost Spider vale y lo mismo la gata negra pues full focus junto con Weaver cuando baje vale intentar tener algo de control para ello que control tenemos aquí como digo no voy a utilizar el duende verde porque no me parece realista no sé este duende verde no es el que podéis utilizar vosotros obviamente os voy a recomendar que utilicéis el duende verde cuando lo desbloqueéis hacéis 500k o 600 no recuerdo cuánto lo haya que hacer lo desbloqueáis y lo utilizáis en estos nodos vale obviamente hay que subirlo a 14 y 17 pero no lo voy a utilizar porque este no va a ser realista el daño que va a hacer y puede que sea un nuevo legendario y después por encima 7 rojas son muchas rojas vale no es lo mismo que con 3 amarillas obviamente para la segunda vuelta ya lo tenemos a 5 estrellas con 4 o 5 rojas cambiará la historia pero para esta primera vamos a no utilizarlo igual que tampoco voy a utilizar a Craven porque si no lo has pagado no lo tienes con lo cual no lo voy a utilizar vamos a utilizar cosas free to play por así decirlo cuervo va cuervo buitre va con Octopus con la gata quitamos a estos dos también que no los tenemos obviamente vamos a utilizar Misterio que me parece clave por ese control que tiene con Trauma super mega clave y si tuviera que decir uno más podemos irnos al control perdón a protección con Kingpin ya tenemos un poco así como de tenemos el drenaje de buitre tenemos las curas de Octopus eso es el sustain que necesitamos tenemos control con estos dos también un poquito con buitre podríamos ir a por daño con Electro podríamos ir a por energía con Shocker no sé yo voy a intentar ir con Shocker yo creo Electro ya me parece que está bien estoy un poco entre Electro y Shocker sinceramente uno de los dos yo creo que por las bajadas de ataque puede que nos proteja un poquito mejor Electro vamos a probar así sin un negativo tampoco me parecería mal pero como digo aquí la mejor opción sería el Donde Verde para este quinto miembro como veis os entraré en toda la historia está bien servido de pruebas vale pues empezamos nos interesa ir como he dicho por los de la maraña con lo cual tiramos el buitre aquí en medio ya bajadas de ataque y ralentizaciones que nos vienen porque los noirs hacen bastante daño vamos a guardar nuestras habilidades de trauma y aturdimiento para cuando bajen los enemigos de verdad ya sabéis quiénes son hemos hecho antes Weaver y Weaver y los otros vale con lo cual lo vamos a dejar así principio este se moriría con las hemorragias espero no nos hace falta todavía la invocación además los los minions de misterio yo creo que distraerán bastante vas a meter lo de Electro a todo el mundo para intentar minimizar joder que leche ha metido Electro no me lo esperaba chicos sinceramente no esperaba que pueda hacerse daño muy bruto vale pues ya no tenemos minions que matar de estos vamos a matar a los que son un poco más importantes que en este caso yo creo que se nota mucho el el rework joder como meten los los siniestros muy recomendables ya os lo había dicho en vídeos anteriores pero ya os había probado hasta ahora vale no hacen nada de daño vale ya bajan los siguientes ahora si tenemos que enfocarnos de nuevo en en los de la maraña vale nos interesa sobre todo eso si hubiera algo que dispelear me enfocaría ahí pero ahora vamos a hacer simplemente algo de daño igual que nos guardamos esto que es el bloqueo de curación y tal pero sobre todo esto el bloqueo de habilidades vale esto es súper mega importante que lo tengamos luego tenemos aquí eh voy a decir algo de trauma pero no hay trauma bueno nos guardamos todo el tema del control y esto también coloca bloqueo y alteración bueno con alteración no colocarían evasiones bueno yo creo que al final nos da un poco igual la hostia básica normal y ya está pero es que daño lo han metido también misterio que antes no tenía daño si tiramos esto probablemente baje la siguiente oleada con lo cual no quiero hacerlo porque vamos a matar un montón de arañas con eso y no me interesa puede que con eso ya haya muerto no vale pues vamos a ir a por noir antes de que baje weaver vamos a intentar darle matarile a ver vale perfecto no han bajado nadie vale baja ahora vale pues a ver si podemos tirar algún cooldown más vamos a ir a por spiderman que me puede parecer el más peligroso de los que quedan a lo mejor te voy a haber guardado ese daño para cuando bajaran los siguientes y poder nukear a alguien como weaver o como la gata pero bueno vamos a guardar cooldowns hasta que ellos bajen a ver que hace spiderman esto vamos a verlo he intentado evitar bueno ya lo vamos a hacer necesitamos un poco de cura así que voy a tirar a las de pese a que tenemos el bloqueo creo que el amigo octopus lo dispelea para lo dispelea cuando bajan en cierta vida por lo cual no se hasta que punto nos viene bien bueno no bajan ah vale ya bajaron vale pues ahora si vamos a utilizar esto en weaver para que no nos metan las cargas bueno el daño de la gata un poco lamentable vamos a meter esto para quitar barra de velocidad que siempre nos viene bien para controlar la situación vale nos hemos dispeleado enteros ahora si que yo creo las curas no son necesarias vale para mantenernos un poquito vale perfecto ahí ese daño de electro es muy top en daño no me lo esperaba vale vamos a intentar ir a por la gata vale joder los 6 siniestros tío y están como digo estamos jugando es que hace más daño que la gata negra es brutal lo de siniestro y perdón misterio buitre y electro sobre todo bien de electro no lo vais a llevar pero si pero joder es que a los otros me ha sorprendido bastante vamos a poner esto por si acaso un poco más de energía y listo y con ese sexta que se va a quedar el nodo en principio sin mucho problema ese nodo acaban de vida yo creo casi todos bien ¿no? el misterio no sé si es mío o es un minion entonces no lo tengo claro pero bueno espero que no fuera el mío fuera uno de los minions que lo hubieran pegado un poco vale este nodo también está hecho vamos a ir a por el siguiente que ya debería ser de los de Artificieros vale nodo número 4 globales Artificieros tenemos aquí un Icarus tenemos bastante Black Order deberíamos matar a Black Order vale antes de que antes de que Thanos esté vale Icarus puede que no esté vale porque me habían chivado que a Icarus le habían quitado y me había metido a Cersei pero no sé si esto va a ser igual 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 vale si no hay Icarus mejor que mejor será mucho más fácil si lo hay vamos a intentar controlarle meter un bloqueo de habilidades o algo antes de que haga nada y por supuesto matarlo antes de que baje Cersei importante no sé si bajan los dos juntos la verdad ahora lo comprobaremos pero como digo importante que matemos a los Corvus antes de que bajen las próximas y a todos ellos antes de que baje Thanos vale para que se vea lo mínimo posible obviamente para que no se quede fortalecido porque sería la muerte los Starlos más allá de las cegueras no van a aportarnos mucho más y el Surfer pues siempre es molesto la verdad vamos a ir con el equipo de Artificieros Globales que en este caso creo que vamos a hacerlo más tirando con Ultron vale vamos a quitar a estos dos y vamos a llevar a los que tienen sinergia con él que son los Mutantes vale vamos a poner el tanque a la derecha del todo para que haga lo que tiene que hacer y yo creo que es el equipo este que me da más más confianza por así decirlo la verdad vamos a ver si con este tenemos lo suficiente tenemos poco control eso sí con lo cual con este equipo no se puede controlar demasiado los que sean molestos y difíciles o sea de daño creo que va bien de daño creo que no debería ir mal tiene buena sinergia entre ellos los personajes me parece que puede ser un poco lo más acertado si le damos a Winter Soldier o a Agente Venom nos puede penalizar luego de cara a Ultimo No ok pues empezamos Icarus lo malo que tiene es que aunque le metamos esto ahora esta bajada se va a despelear ahora así mismo efectivamente se despelea lo bueno es que como tiene un día Cersei no hace tanto daño el problema del daño lo hacen estos dos los dos Star-Lord hacen mucho daño fijaros como nos ha dejado uno y viene el segundo me da mal que Ultron resulta menos malo pero lo único malo es que aquí vamos cortitos de curas es un poco lo F ¿no? puedo así decirlo los minions de Ultron puede ser lo que nos cure aquí de hecho vamos a tirar yo creo esto para intentar hacer más daño posible vale buen daño ámbito ahí se nos curó el amigo Icarus vale esos golpes extra nos vienen bien vamos a utilizar por qué no esto la seguridad de ataque siempre es buena vamos a entrar en el único que tiene marca que en este caso es esa Minerva que está para resulitar está para resulitar a gente como Icarus ya lo sabéis con lo cual vamos a encargarnos de ella podemos hacer provocación con este chico puede que sí no voy a intentar no hacerla voy a gastarla un poco más adelante vale hemos matado a uno vamos a acelerarnos nosotros un poquito así muy bien vamos a intentar hemos matado ya a un Corpus vamos a intentar matar a esta a este puede que no como digo no tenga Icarus había oído por ahí que que los que habían quitado a Icarus pero no sé si al final la inversión que nos encontraremos está bien o está mal vale con lo cual puede cambiar un poco la estrategia a ese respecto los Star Wars han hecho mucho daño más del que me esperaba así que voy a intentar eliminarlos a uno me lo he quitado ya al otro aún no espero que Gambito se encargue de ello deberíamos ir a por Cersei lo antes que se pueda y bueno hay bien Gambito bien curado no podemos controlarla porque Cersei se lo va a dispelear vamos a seguir así Gambito al final se va encargando un poco de todos voy a retrasar a Cersei vamos a pegarla ahí se ha curado por primera vez vamos a pegarle pegarla bien de tiros para acumular las otras marcas vamos a seguir con ella si puedo eliminarla mejor que mejor vale y con Ultron pues mejor para que los minions por lo menos mantengan los hitos vale ya está bajo Ultron y están todos o sea perdón están bajo Thanos no Ultron voy a entrar a eliminar porque antes de que llegue su turno así no se fortalece vale voy a entrar a matar aquí a este culo si tienen que tirar la bajada de defensa y así no debería llegarle todo intentar matar a todos los posibles antes de que le llegue el turno a Thanos vale para que no le den gemas del infinito y no se acelere se ponga a subidas gane más cosas vale con lo cual todos los que podamos matar perfecto y entonces un Thanos normal que no es tanto problema vale si verá que a estos de la Black Order si les afecta los reworks vale por lo cual están reworkeados tienen mejores estadísticas vamos a retrasar a Surfer que siempre es muy molesto ese daño y de hecho vamos a ir a por él vamos a poner ahora si la provocación en Fantochez le ponemos aquí unas hemorragias vamos a entrar a matarle antes de que llegue su turno perfecto muerto nos cargamos a esta chica y yo creo que ya GG nos podemos poner auto básica y yo creo que vamos a controlar a Thanos antes de que ataque no sé si tenemos tanto daño si yo creo que si yo creo que si a full básica y a recuperar un poco de habilidades y ya está y listos para el siguiente nodo este en principio ha sido de los más fáciles que he encontrado nodo número 5 nos requiere tecnológicos aquí tenemos varias posibilidades vale y es un poco lo que vamos a hablar vamos a hablar primero del nodo y después os digo los personajes las dos variantes que os voy a dar y ya veremos cual nos sale mejor tecnológicos vale en principio un nodo que parece simple porque tiene mucho mucho de los imposibles X-Men pero realmente no tiene Fénix no tiene tiene algunos asombrosos pero no tiene júbilo con lo cual me parece que puede ser uno de los nodos más fáciles vale obviamente hay que tener cuidado con Bestia para que no veis pelea a nadie más allá de esto Colossus nos puede molestar pero si colocamos alteraciones la anulamos y Dazzler vais a pelear a quien si no hay nadie de los X-Men sin límites luego al final bajan los rubios pero para entonces ya tiene que estar pescado vendido lo más peligroso pueden ser Bestia y las Death Pool más allá de eso a ver obviamente no sabemos cuáles van a ir super mega cargados ya habéis visto por ejemplo los Starlo Aniquilación el daño que han hecho puede que Ciclope haga eso puede que los Deadpool hagan eso puede que sean los rubios ya veremos con lo cual en función de la gameplay ya veréis un poco lo que utilizar tecnológicos que vamos a utilizar aquí bueno creo que podemos utilizar una variante de Vecta Duende vale asumamos que no existe para nosotros podemos utilizar una variante de personajes tecnológicos top vale como pueden ser por ejemplo estos pero claro 6 siniestros si los usamos aquí y quedan heridos o con los cooldowns mal los puede penalizar de cada de los nodos de ciudad con lo cual yo sugeriría evitarlos ahora bien que los tienes super tos y los que has invertido un montón en 6 siniestros que te apuntan bien puedes llevar 6 siniestros el mismo equipo que llevas en los nodos de Villano de la ciudad y te va a ir bien pero tenerlo en cuenta que si llegan heridos o con cooldowns malos os puede penalizar para los siguientes nodos entonces voy a intentar quitarlos y no llevarlos vale otra opción podemos tener el equipo entero de Pegasus vale si lo tenéis subido podéis hacerlo cual es el punto malo que veo en llevar Pegasus son personajes muy nuevos y aquí yo en el servidor de prueba si que es verdad que los tengo a un pegote de estrellas rojas que no son realistas lo normal es que lo tengamos a 3 o 4 estrellas con lo cual exceptuando quizá a los dos viejos a Kestrel y a Rescue quizás no llevará a más de los de los Pegasus vale llevaría Doom llevaría Kang y llevaría como hay muchos a Octopus o por ejemplo Ultron lo malo de Ultron es que puede penalizaros de cara a los de los globales artificieros vale que hemos dicho antes entonces quizá yo Ultron no lo llevaría por eso lo puede llevar a Suri por ejemplo mira Suri yo creo que que va bien tenemos ataque tenemos curas tenemos bastantes cosas aquí quizá nos falta un poquito de control si va a caer nos falta un poco de control para control podemos llevar a Misterio que se quedó herido Misterio aportaba algo de control pero es que se nos va a caer heridos para los nuevos de ciudad con lo cual vamos a entrar así vamos a entrar así a ver que tal se nos da en principio el no no parecía especialmente complicado ok vamos a comenzar nos protegemos con Suri la energía extra siempre es bien de hecho lo podéis repetir hasta que le caiga al amigo al amigo Doom vamos a pegar aquí porque podemos pegar 4 vale buen daño de Kang la verdad un Kang así las 6 estrellas lo tenemos casi todos no casi todos los que lleváis un tiempo jugando o tirasteis muchos orbes y tal pero bueno Kang ya no va a ser farmable jamás lo sabéis pero pero bueno Kestrel va a hacer casi todo el trabajo porque siempre que pegamos a gente con bajada de defensa Kestrel va a nukear entonces en principio bien no quiero tirar todo lo de Doom porque creo que podríamos necesitarlo todavía el ulti de Doom vale esto le cae justo a quien se lo podéis pelear no hay mucho daño de Dazzler al respecto con lo cual es buena noticia vale Doom se va a cargar un poco o sea Kang se va a cargar los dos no tenemos prácticamente daño no tenemos casi ni que tirar cooldowns este va a ser yo creo un nodo muy sencillo sinceramente vale no voy a tirar ni el ulti es que yo creo que no merece ni la pena y de hecho que baje bestia cuando ya no hay X-Men vivos me parece un meme bastante tocho no hay que tirarle efectos negativos a los a los Deadpool porque se lo van a fumar igual que las Deadpool también se lo van a fumar voy a intentar pegar un poco en ese caso de esta manera que es Trelentino que recuperará esta energía pero así terminamos rápido con quizá a lo mejor haya sido un error ya me continuamos que tiene esta habilidad más cargada pero bueno vamos a tenemos a Suri que le caiga un poco de energía y ya está y vamos a pegar así pam 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 vale quitamos una Deadpool a ver Deadpool bueno bueno no ha hecho tanto daño no ha hecho tanto daño como el que me podría esperar con esto nos quitamos a Bestia que es el que curaba a ver los Deadpool no no hacen tampoco mucho daño con lo cual creo que es un nodo un poco meme se va a caer que si te empalman bastante si llevas algo con Minions te puede perjudicar bastante el tema de que Deadpool y los dos Deadpool tanto el padre como la hija hacen bastante sinergia contra Minions pero no sacando a Ultron no sacando muchos bots de Doom al principio no es tan problema te puedes ver en que se haga la cara en bola y que te golpeen todos al mismo pero y entonces te caigan un montón de golpes de Deadpool y a lo mejor te muera alguien pero a priori no lo veo muy muy chungo vamos a curar por si acaso para que lleguen los menos heridos posibles los personajes y ya está vamos a ir a tal cual le vamos a que tiene bajada y yo creo que ya es una auto básica al principio este también es un poco meme yo creo que los que más dificultad van a tener son los nodos de los nodos siguientes de ciudad de nuevos vengadores sobre todo me preocupa bastante el de los nuevos vengadores me parece que va a ser complicado y chica que la gameplay de aquí no va a ser tan realista porque los tenemos los nuevos vengadores todos muy pequeños yo los tengo a 3 estrellas entonces esta gameplay no va a ser tan realista pero chicos juego con lo que me han dejado no puedo hacer Milacros sinceramente yo lo voy a pasar bastante peor yo tengo que jugar con mis personajes porque este esta me parece ya que va a ser difícil y creo que os han dejado un par de fases fáciles para que aquí nos llevemos la hostia y aquí la hostia y y por acá esta a lo mejor no es tan mala esta si dos redhull flipa y yo creo que lo que lo fácil lo hemos pasado hasta aquí entonces bueno si aquí ya habéis rascado para sacar al duende verde ya está podéis iros a disfrutar 7 y intentar hacer más puntuación con el duende verde ahora bien para los que queráis seguir dificultad 8 vamos para allá vamos con esta de nuevos vengadores en principio este es el equipo habría que cambiar un poco los ISO 8 vamos a poner el healer a un lado vamos a cambiar yo creo el ISO 8 de de tigra vamos a cambiarla atacante por las hemorragias o incursora por las marcas vamos a intentarlo así venga vamos a poder cambiar el ISO ok pues hemos re-hecho todos los ISO 8 me gusta Sabéis Colson atacante para que te barra velocidad Ronin por las hemorragias también atacante no podemos tener más atacantes entonces tigra la vamos a dejar ahí incursora o sea además no es realista esta tigra ni este Ronin ni esta Mockingbird vale con lo cual no son realistas ninguno de los tres con las estrellas obviamente a buenas estrellas siempre te compensa más atacante yo creo en muchos casos tigra no lo sé sí que pondría hemorragias pero vamos a dejarlo así he puesto para que tengamos muchas marquitas a tigra y a la cosa como impulsores a estos atacantes y hoy no necesitamos las curas Mockingbird tiene que ser sanadora sí o sí vale comenzamos el daño que hace tigra es bastante tocho ya os lo aviso vale con lo cual este ulti aunque lo vaya a tener cargado no lo voy a utilizar y os lo explico porque lo he utilizado antes y he barrido media sala pero claro no vamos a tener más tigra así de estrellas con lo cual no es realista vale si voy a utilizar esta para fijaros el daño que hace la cabrita vale la idea era esta era dejar marcas y sobre todo voltear lo que tienen los pyramid tank que es el gran problema vale tenemos mucho daño y si vea que el de la cosa sí que lo podemos utilizar y de hecho vais a ver el daño que hace la cosa cuando golpea por ejemplo con su especial 1, 2, 3 hace críticos de 500k se golpea un montón de veces con lo cual os interesa mucho que haga eso tema curas si podemos utilizar algo de curas nos vendrían bien aquí podríamos meter esto y probablemente los matáramos a todos va a ir a un poco más simple vale porque bajará la siguiente oleada en 0 coma madre mía nos ha escudido los golpes que tenía vale podríamos aturdirle y creo que puede ser buena idea vale entonces vamos a meterle el aturdimiento a espirar en big time para que no haga cosas con el resto de los infestación vale nos lo cargamos como digo podemos tirar de esto pero voy a barrer y se van a quedar aquí como ha pasado antes los tres enjambres y las dos black widow y el resto muerto vale con lo cual no voy a hacerlo porque no sería realista y bueno realista no es esto pero fijaros lo que ha hecho una básica esta chica esta chica como se estrella rinde vale rinde bien pero para que veáis un poquito la diferencia vamos a intentar guardar cooldowns tenemos que llegar lo más tochos posibles al último nodo con lo cual vamos a guardar todos los cooldowns que podamos porque este nodo en principio no es tan complicado y puede ser una trampa precisamente para que no lleguéis con las habilidades cargadas y os pase factura entonces vamos a intentar dentro de lo posible llegar con las habilidades lo más cargadas posibles y al mismo tiempo con los personajes vivos así que el tema de las ilusiones no lo puedo controlar y los malditos enjambres están iludiendo todo lo que ven bueno el daño no nos hace mucho los contra ataques de la cosa están bien aunque la cosa sí que está bajando mucho de vida vale el daño no hace mucho salvo los enjambres vamos a intentar la base básica así quitándoslos que recupera algo de cooldowns el equipo dentro de KB recupera algo de vida con las regeneraciones creo que están todos bien curados y unos ataques más ay me habría encantado que hubiera llegado el turno siguiente de Mockingbird para que estuviera 100% cargada porque no tengo seguro de que va a llegar 100% cargada de energía al último nodo y es algo bastante importante porque os acordáis que hemos llevado a Ronin para que estuviera cargado Ronin también tiene esa Mockingbird también tiene que ser cargada pero el último nodo es especialmente importante venga pues comenzamos la parte chunga nodo número 7 el segundo villanos de la ciudad es un nodo complicado porque tenemos aquí en medio Darkhold tenemos a Morgan Lefei tenemos dos Doctor Strange tenemos un Arcángel tenemos la Bestia y tenemos Nemesis tenemos casi toda la semilla tenemos par de los X-Men y Arma X con Rogue es un nodo bastante jodido porque para acabar tenemos un Apocalipsis no es un Apocalipsis grande dentro del KB con lo cual esa parte nos salva cuanto menos clientes haya mejor no hay un Redhull eso es la gracias a Dios no hay eso pero tenemos a Arcángel tenemos a Rogue y tenemos a Morgana y tenemos que estén muertos antes de que baje Apocalipsis vale y le dimos que matemos a parte de su equipo lo antes posible para que llegue lo menos posible aquí al final tendremos aquí un Tienzio en Provocación y Stuneándonos y esa chica creándonos para la velocidad pero como veis por estrellas no debería ser lo más peligroso y tenemos que Apocalipsis también caiga rápido para controlarle o metéis Trauma o nada Villanos de la ciudad aquí tenemos que utilizar nuestros 6 Siniestros que habíamos hablado antes aquí a lo mejor sí que es recomendable que entréis con con Duende Verde posibilidad que tenéis podéis hacer dos ataques con ese segundo nodo de Ciudadanos de la Villad de Ciudadanos de la Villad de Villanos de la Ciudad no vais a utilizarlos más con lo cual podéis utilizar un equipo de sacrificio para quitar habilidades y después entrar con otro para entrar y barrer totalmente obviamente vamos a quitar aquí a todo lo que no vamos a usar y vamos a entrar con lo mismo que hemos utilizado antes vale que yo creo que es un poco lo que nos puede dar la ventaja como digo en lugar de Electro a lo mejor metéis al Duende Verde está bien vale el Duende Verde os he dado otras opciones en otro nodo es lo mismo aplicable aquí vale vamos para allá y vamos con todo en principio ISO 8 pueden valer a ver a Misterio le podríamos poner impulsor y yo creo que iría bien pero bueno no voy a cambiar aquí no me parece tan importante quizás a lo mejor ponerle sanador a un segundo si nos hace falta vale pero bueno hay que encargarse sobre todo de controlar a la gente aquí sí que vamos a usar a Misterio bastante más que antes yo creo y tener al Duende Verde nos vendría bien para tener un control y daño adicional vale pero bueno como digo vamos a utilizar en este caso a Electro ok vamos a comenzar y las bajadas de ataque tienen que ir en el lado de los Strange vale metiendo una cantidad de daño muy bruta vale no vamos a poder evitar que Morgan Lefe vaya antes porque la gata va después y encima no he calculado bien yo aquí las habilidades con lo cual no va tan cargada como debería vamos a ir con todo a esta chica tenemos que intentar bajarla lo antes posible cuidado con los Strange porque meten daño brutal fijaros el daño que meten un tercio de la vida se va fuera si vamos a tener algo de control podríamos hacerlo ampliado con el Doctor Strange vamos a intentar ralentizar un poco a Stripe que probablemente hará provocación de un momento a otro como veis Stripe no tiene mucha vida con lo cual no durará demasiado voy a intentar aquí también controlar a los Doctor Strange porque nos van a reventar en dos turnos vamos a quitarle aquí esto al señor me habría encantado poder quitártelo aquí también vale ya está quitado si no habríamos tenido un Minion vamos a intentar finiquitar a la Morralesfei con los Minions de Misterio ahora control no podemos controlar por desgracia a estos chicos porque tienen inmunidad error ahí entonces bueno no hay mucho que podamos hacer al respecto porque nos va a meter en su siguiente ataque si o si lo queramos o no lo queramos vamos a seguir con este teníamos que bajarle seguramente muy protegidos tampoco estaban porque tenían la inmunidad pero no tenían nada más vamos a intentar reventarlos ahora antes de su siguiente ataque pero fijaros como están vamos a intentar meterles todo lo que podamos vamos a intentar curarnos puede ser un poco contraproducente si me llegan a tirar el ulti vamos a ver si Misterio va antes y puedo controlarles sin lugar a dudas eso me beneficiaría enormemente a ver aquí que hace la bestia oscura vale golpean con ataque vale vale me cargué a uno por lo menos y bajo Magneto y el resto de la semilla de la muerte vamos a despelear a la unidad que tiene efectos positivos que era Psylocke con ese minion de Misterio vamos a dar energía un poquito a quitarle la subida de defensa y vamos a golpear yo creo a los de este lado me parecen más peligrosos en cuanto a daño se refiere Magneto fíjate está casi muerto Magneto esto es lo que quería evitar porque es un golpe bastante duro quería haberlo evitado pero no no he estado yo ahí atento tenía que haber ido con Misterio a bloquear pero bueno teníamos las curas por lo cual lo hemos solventado bien aquí tenemos el bloqueo de habilidades bloqueo de habilidades debería ser para Rob para que no nos quedemos atrapados detrás suyo en principio no tenemos dispels que yo vea miento tenemos el de Rogue el de Psylocke como que se diga en principio ya no vamos a utilizar más villanos de la ciudad con lo cual podemos tirar cooldown vamos hemos bloqueado a este chico pero este creo que se puede quitar el bloqueo voy a ir a por Psylocke para intentar evitar que haga lo que siempre hace de devolver efectos negativos vamos a quitar barra de velocidad a todos hace bastante daño el buitre con lo cual también se agradece eso ahí bajó apocalipsis eso va a ser duro vamos a meterle con todo apocalipsis puede que matemos unos cuantos porque Electro tiene muy buen daño ya le hemos quitado que tenga ahí jinetes vale nos quitamos a esta chica encima y que nos queda vale queda Octopus vamos a meter simplemente daño bueno no si si vamos a meter simplemente daño tal cual vale bien y apocalipsis ya pues es un apocalipsis somos 100 y la madre contra apocalipsis vale eso ha tirado el ulti de inicio entonces parece que a lo mejor si que está fortalecido ha salido de primeras a lo mejor la cae de energía y no me he dado cuenta eso podéis dejármelo en comentarios porque no sinceramente no me he espabilado da igual ya que nos mate a nadie bueno habría preferido que no fuera un artificiero que podíamos utilizar luego después pero bueno no es el fin del mundo porque ya básicamente hemos como que dice terminado podemos fundir la cooldowns y debería caer ya está pues ahí el buitre se tira sobre él y la aplasta bueno pues ya está hecho el nodo me hubiera gustado tirarlo un poco mejor creo que cometió un par de errores con los strains que creo que hay que controlarlos más y bueno al final yo creo que no ha salido mal no ha salido mal visto lo que teníamos así que este nodo también está hecho vamos a por el siguiente ok misión número 8 esta es la de la segunda artificieros ¿vale? de globales en principio no me parece más complicado lo peor puede ser lo del final con Kang y las dos titanias cuidado con Zemo ¿vale? la sinergia que tenga él el crossbow los winter soldier con red skull pero más allá de esto me parece que no va a ser un nodo complicado creo creo que no va a serlo vamos a ir con el mismo equipo de antes no sé por qué no me lo he guardado ya está no vamos a utilizar obviamente a los biónicos ni a los renacimientos porque nos pueden hacer falta para el último nodo vamos a utilizar lo mismo de antes los mutantes y listo vamos a ir así tal cual y para adelante ok pues vamos a comenzar iríamos a quitar la primera provocación a uno de los absorbentes vale buen daño de arcángel bien a ver bueno el musto no ha hecho demasiado vamos a poner minions que de momento están bien los minions es buena idea para controlar curarnos etc pero pero tener muy en cuenta que cuando baje Zemo puede que se vaya a la mierda tenemos que matar a Zemo antes de que curra porque si no esa explosión matará a los minions y perdemos todo un poco todo el rollo que teníamos con con el amigo con el amigo Ultron vale tenemos que intentar minimizar eso vale buena subida eso a lo mejor tengo guardado eso para cuando bajara Zemo quizás sí pero bueno Gambito se los va a ir cargando todos vale eso no nos preocupa pero todo control todo ulti mira ahí llega ahí llega Zemo ahí llega Zemo vale primero le ralentizamos nos potenciamos curas no se nos hacen falta si venga si a Ultron si le hacen falta un poco Ultron quita esa provocación y con Arcángel nukeamos a Zemo vale importantísimo porque si no perdemos todos los minions vale los minions son nuestra fuerte de buffos de defensa de objetivos que todos estos ataques le caigan algún minion en vez de algún personaje principal pero igualmente también es el último nod con lo cual tampoco lo vamos a anotar tanto nos aceleramos vamos a pegarle a por ejemplo a Munston vamos a pegar así de básica pim pam vale ya está bastante caída vamos a finiquitarla baja Kang o no baja Kang Kang tiene que estar a puntito de bajar vamos a intentar bajar ya las titanias ahí bajo Kang vamos a enfocarnos en él en principio Red Skull no me preocupa tanto y más ahora que no queda nadie de Hydra vivo podemos ya quemar cooldowns solo quedan estos 5 no vamos a utilizar a priori ya muchos de estos vale por lo cual tenerlo en cuenta y vamos con todo a por amigo Kang ahí dispeleamos un poco solo se puede dispelear Kang por desgracia estamos llenos de cosas negativas pero no podemos dejar que Kang actúe lástima ahí los absorbentes nos fastidian y Kang llega a actuar tirando ese especial que joder se ha cargado Arcángel se ha cargado Arcángel bajan los minions Titania liándola uff tenemos que haber acabado con con todo esto antes haberlo tenido controlado voy a intentar minimizar un poco los daños a ver si con esto algo hacemos pero no Kang aguanta como un campeón vale le damos la vuelta a la situación vamos a ponerle esa provocación a Kang por si acaso y a ver si ahora con esto lo he metido bien bien le hemos acabado con él Gambito vamos a intentar controlar alguna de las Titanias a ver se lo meten todo a Phantom X creo que ahora se puede acabarlo bien pero uff más duro el final de lo que me esperaba me esperaba que iba a ser difícil que no os lo iba a poner fácil Kang ni esto pero joder se ha complicado la cosa a lo mejor ha cometido también errores puede ser pero bueno creo que al final se ha solventado y una vez que ha terminado Kang tiene de hecho guardado ahí el minion para para reventar a Kang pero pues bueno ha salido como ha salido la cosa y ya está listo terminado el nodo omitimos la historia el diálogo era intenso ya lo habéis visto y nada pues hala vamos para para el último nodo vamos a ver qué tal se nos da he dicho último el penúltimo el 9 que es el de tecnológicos bueno a priori ya lo veis biónicos que no os importa un carajo pero tenemos en gama para parar un tren dos hulkas un hulk brown no es la abominación pero tenemos dos redhulk que va a ser el gran problema de este nodo vamos a intentar evitar que hagan las cosas que tienen que hacer y lo malo si aparecer con gente de su equipo probablemente tengan bonos que no podamos evitar como salvaguardias inmunidades y tal con lo cual bueno a ver cómo nos apañamos vale vamos a empezar el nodo vamos a quitar a los que no vamos a usar como por ejemplo el amigo de la infestación ahora sí podemos utilizar los 6 siniestros vale ya no vamos a utilizarlo ya nos queda el último nodo que es renacimiento o nuevos vengadores con lo cual no vamos a darle uso a los 6 siniestros podemos utilizarlos aquí puede ser el mejor equipo de hecho si tenéis un duende verde podéis usarlo aquí de hecho podéis tirar varios equipos podéis tirar un equipo entero de Pegasus después tirar Khan con Ultron con Doom y tal luego podéis tirar 6 siniestros por lo cual tenéis aquí un montón de equipos para tirar este nodo va a ser duro pero creo que se puede hacer como digo vamos a quitar a Ultron por ejemplo vamos a quitar a Doom vamos a probar con ese rollito 6 siniestros que creo que nos ha funcionado bien hasta ahora a lo mejor he quemado muchos cooldowns en el último eso a lo mejor no lo he tenido tan en cuenta fíjate tú entonces vamos a probar con algo así venga vamos a probar con algo de este estilo en principio todo personajes antiguos con lo cual deberíais tenerlos vamos para adelante venga pues empezamos ahí están las hulkas vamos a intentar acabar con los amigos de de Gamma lo antes posible vale porque van a ser el mayor problema que nos encontremos Kang está cargado con lo cual nos viene perfecto para hacer un buen barrido ahí vale un buen barrido efectivamente efectivamente nos hemos quedado bastante a gusto ahí con el buitre vamos a tirar esto para poner bajada se la cargará a todo el mundo verdad ah pues no no ha hecho tanto daño como yo pensaba la bajada de ataque era necesaria vamos a al final quería pegar a brown y os fijáis se está librando el tío encima no le entra la bajada que cabrito que suerte tiene vamos a intentar ralentizarlo una alteración estaría genial para que no se hubiera puesto eso pero bueno que le vamos a hacer vamos a esperar para tirar ese ulti igual que vamos a esperar para tirar ese ulti tiramos el especial ya debería bajar algo porque hemos matado todo es que aquí esto hace muchísimo daño vale bajar primer redhulk vamos a retrasar con esto a todos con kang vamos a meter una básica para el pet ahí dos veces bien buitre vale primer redhulk finiquitado vamos a por el segundo venga ahora ya si que aparece con inmunidad porque está hulk es el gran culpable aunque no va a entrar voy a entrar tirarlo aquí es que va a hacer provocación hulk pero bueno voy a tirarle aquí igualmente tenemos el ulti de kester para quitarle la provocación de hulk cuando la haga la hulk booster lo hemos anulado bien vamos a dar cagamos a los deadlock por tema daño de hecho si ignoramos a hulk no pasa nada porque osea el redhulk me refiero si lo ignoramos va a ganar cargas ahora porque tiene las habilidades de guerra y debería ganar una carga ahí no la ha ganado pese a pegar a hulk raro eso bueno vamos a pegar en área si volvemos a dejarle para el final si no ahora mismo tendría tres cargas si esto estuviera bien entiendo que está bugueado debe estar bugueado cosas de video de prueba ya lo sabéis chicos puede que esto llegue cuando esté en vivo ya lo veremos mañana ya estamos a tirar ulti y vamos a tirar una aquí otra acá y otra acá ya nos quedan más objetivos ya sé dudo que él nos mate a todo el mundo lo dudo muy mucho más que nada porque se tiene que comer tres ataques de este el ulti de de kestrel pero bueno ahora tenemos los tres ataques de kank es que al final simplemente por la pasiva yo creo que ya se lo cargaba con lo cual veis que este tenemos muchos personajes para elegir tenemos diferentes opciones a más dificultad obviamente se va a complicar va a necesitar tener más control ese segundo redhull no lo vais a poder controlar tenéis que aguantar o ignorarle a poder ser más preferible pero intentad que llegue en los mínimos gama posibles para que no gane cargas porque puede que si funciona bien el evento os pase por encima y vamos con el último nodo el último de todos con nuevos vengadores y renacimiento nodo que pinta duro porque tenemos aquí mucha gente que va a curar como la ardilla como dos moon dragon tenemos presente nuevos vengadores tenemos el equipo entero de los héroes de alquiler solo falta iron fist pero bueno ya habéis visto que healers tiene con lo cual me preocupa que vaya a empezar con todas las cargas con las resurrecciones acordaros de como iba ese equipo a priori los nuevos vengadores es un mejor equipo ataque en guerras con lo cual debería poder pasarles por encima pero creo que con renacimiento no vamos a hacer nada si entramos ahora entonces pienso que puede ser mejor entrar con nuevos vengadores que aguanten lo que aguanten quizás se pueda hacer el nodo entero no lo sé voy a intentarlo y luego quizás si nos queda algo si perdemos rematar con renacimiento que creo que San Chile les puede hacer polvo con tanto efecto positivo pero bueno aquí a priori me voy a fiar de los nuevos vengadores para esto vamos a utilizar el mismo equipo que hemos utilizado antes de hecho en la misma formación así mismo eso mismo todo y vamos para adelante ok pues ya habéis visto como hay eso de tigra no vamos a hacerlo vamos a ir a por Sanchi por ejemplo le metemos ahí un viaje y listo viaje borrach vale nos interna a turdir pero estamos bien protegidos con evasiones e inmunidades vamos a ir por la ardilla para que no dispelee vale una ardilla afuera vale el daño es considerable fijaros como está Coulson vamos a tirar aquí este ulti de la amiga oye no hace mal daño no ha hecho mal daño un pájaro burlón ahí ha invocado un minion de un healer con lo cual no tan mal vamos a tirar de ulti de Coulson que lo tenemos guardado para esto vale explota sería Sanchi por los aires pero tiene resurrecciones acordaros de como va la historia tiramos el ulti pam 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 mil de golpes me lo ha dejado tiritando pero no lo ha matado de hecho voy a pegar a Colleen Wind para intentar que el daño de todo sea similar oh buena ahí como se ha obtecado como veis estoy tirando solo básicas para que no sea tan demoledor porque si no tiro ulti y barre todo bueno se notan mucho los nuevos vengadores en este último nodo bastante bastante vamos a ver pam bueno ahí no hemos despeleado mucho a priori deberían bajar tres enemigos más con lo cual yo creo que podemos quemar bastantes habilidades y no pasará nada tirando no tirar todo por si acaso ahí bajo el último Sanchi que puede ser el gran problema que tengáis vamos a tirar solo básicas con Tigra porque ya he visto que inclina demasiado la balanza y no sería realista tirando a hacerlo lo más realista posible pero obviamente también esto lo vamos a jugar con Renacimiento quiero ver las dos diferencias y no quiero tener que hacerme los nuevos de nuevo para verlo vale aquí aturdimos para que se quede calladito Sanchi de hecho no porque no le baja la carga ahí ya le baja la carga y se dispelea vale vale falla porque está cegada que suerte hemos tenido ahí vamos a por Sanchi pam 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 Sanchi fuera y yo creo que está prácticamente esto hecho vamos a sacarnos a Colin Wynn y reiniciaré para hacerlo con Renacimiento vale chicos y que veáis la gameplay un poco con los dos con los dos equipos como es intentar que esto sea el vídeo lo más útil posible dentro de lo que cabe bueno yo creo que está hecho de hecho me da miedo que ahora mismo con este golpe matemos a todo el mundo con lo cual me salgo vale y vamos a probar con Renacimiento a ver que tal ok vale se van a por capitán Carter no es lo mejor la verdad uff Sanchi no sé si este equipo va a ser capaz de hacerlo el otro aguantaba bastante pero ok vamos a ver sobrevivimos a la primera oleada de golpes parece que siempre ese bloqueo va capitán Carter reciben 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 no parece que no que no es posible hacerlo de inicio con este equipo creo que este equipo puede rematar pero no creo que sean capaces de hacérselo o sea de inicio porque fijaros acabamos de entrar y fijaros como está y nos matan al hit de la que resulta con lo cual creo que a menos a este nivel de categoría 17 hizo 8 5 y tal creo que Renacimiento no puede hacerlo como equipo de inicio puede rematar si los nuevos vengadores fallan pero no creo que vayan a ser capaces es un poco a menos así a priori mi estar puede que yo que sé con el equipo más subido o a categoría 18 todos o algo así pues a lo mejor aguanten pero son muchos ataques y además coordinados a miembros clave del equipo con lo cual veo complicado que Renacimiento vaya a poder hacer de inicio este nodo a dificultad 8 vale así que nada chicos nos estamos a terminar el evento de las pruebas de Dune Verde al menos en esta preliminar digamos que hemos hecho del servidor de pruebas espero que os haya ayudado a poder avanzar en este juego y todo esto obviamente el evento aún no ha empezado pero para cuando empiece creo que tengáis el evento listo si hay cambios como he dicho con Icaris que hay con personajes que hay o no hay bueno lo volveremos a jugar durante los directos con mi cuenta principal y con la cuarta secundaria pues como he dicho jugaré la dificultad 7 vale para que veáis como se hace todo con Renacimiento ese último nodo yo no podía hacerlo en dificultad 8 con lo cual veremos la dificultad 7 puede costarnos bastante así que nada dejadme en comentarios que os ha parecido que vais a prepararos en función de como lo he ido jugando ya habéis visto que algunos personajes funcionan mejor que otros pero bueno si tenéis cualquier duda dejádmela en comentarios y yo respondo encantado y si os ha gustado el vídeo os ha parecido interesante os ha aportado algo dejadme un like no olvides compartirlo con toda vuestra alianza y vuestros amigos suscribiros al canal para más contenido de Marvel Strike Force y el canal se va creciendo estamos en todas las redes sociales los links los podéis encontrar en la caja de descripción de este mismo vídeo incluyendo nuestro canal de Discord tenemos guías vídeos infográficos una comunidad increíble y avisamos todos los días lo hacemos directo en Twitch de lunes a viernes activar la campanita de notificaciones y nos vemos en la próxima